¡Hola! Bienvenido a mi calendario de adviento. Del 1 al 24 de diciembre, un vídeo al día. Suscríbete para no perderte nada y disfruta. Minecraft 1.18 acaba de salir y es una actualización que modifica totalmente la generación en el overworld. Se han actualizado tanto las cuevas como las montañas y el límite de altura del mundo se ha aumentado en 64 bloques por abajo y otros 64 por arriba. Y esto da lugar a generaciones impresionantes. Pero, ¿qué pasaría si el Nether se hubiera modificado de la misma manera? Si vamos al Nether en la 1.18 nos vamos a encontrar que sigue exactamente igual que en la 1.16, que fue la actualización del Nether, donde se remodeló y se añadieron nuevos biomas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos adaptarlo a la nueva generación del overworld? Pues gracias a un datapack creado por Stardust Labs vamos a poder verlo. Para instalarlo lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo mundo en la 1.18, seleccionar la opción de datapacks y se nos abrirá una carpeta donde tenemos que arrastrar el datapack de Amplified Nether, que os dejaré en la descripción. Y cuando lo tengamos ya podemos seleccionarlo dentro del juego y crear el mundo. Vamos a entrar al Nether y aquí ya podemos ver qué es lo que hace exactamente este datapack. Lo que pasa es que hay muchísima niebla, así que voy a instalarme el Optifine mejor. ¡Tíos! Vale, esto ya es otra cosa. De hecho voy a intentar renderizar el mundo a 64 chunks, que es lo máximo que deja con el Optifine. Y así es como se vería el Nether con este datapack. Para empezar, la altura del Nether se ha ampliado hasta la 256, es muchísimo más alto porque de normal el techo del Nether está en la 128. Y sin embargo, ahora tenemos una generación muchísimo más amplificada. Ya digo, tiene el doble de altura, pero además todo el terreno es mucho más extremo. Este datapack intenta imitar la generación de los mundos Amplified, que hacen que el algoritmo que genera el terreno genere valores mucho más altos y por lo tanto el terreno sea muchísimo más irregular y más extremo, digamos, más amplificado todo. Y gracias a las nuevas posibilidades que nos brinda la 1.18 se ha podido hacer este datapack que modifica de la misma manera el Nether. Pero no solo eso, este datapack también intenta imitar unas montañas dentro del mismo Nether, como las nuevas que tenemos en el Overworld. Esto lo han hecho porque en el tráiler oficial de la 1.16, que salió hace ya casi un año y medio, se veían unas montañas que no se correspondían con lo que luego se generaba realmente en esa versión. Y muchos jugadores quedaron algo decepcionados y reclamaron a Mojang que se generaran estas montañas dentro del Nether. Así que en este datapack han intentado hacer ese deseo realidad. Este datapack ha sido creado por Stardust Labs, que es un grupo de creadores que se dedican a hacer estas generaciones. Y aquí estáis viendo algunas cinemáticas del Nether con Shaders, y ahora sí que se ve ya increíble. Esto me hace pensar si sería posible que Mojang decidiera hacer esto de verdad. Que en una versión oficial de Minecraft se modificara el Nether duplicando la altura que tiene ahora mismo y con una generación de los biomas muchísimo más extrema. Sería más difícil jugar, pero estoy seguro de que sería una experiencia increíble. Aunque también habría que ver cómo afectaría al rendimiento de los jugadores. Déjame abajo en los comentarios qué opinas de esta generación y si te gustaría que estuviera de forma oficial. Y no te pierdas el vídeo de 20 curiosidades sobre Minecraft 1.18 que seguro que no conocías. Y tampoco te pierdas el resto de vídeos que estoy haciendo sobre la 1.18. Y esto sería todo por hoy, pero nos vemos mañana, ya sabéis. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Gracias.